Jaime Carril lo describe un novato del Caribe en el béisbol dominando es leñador pa' batear tiene un cañón pa' tirar en el campo del estadio y así el Puig lleva por nombre el niño y a su nombre de las grandes ligas un cubano y salió de cien fuegos ahora rompiendo recursos pa' que vayan y digan y de los ángeles para el mundo rompa y esto es cien grupos corta viejor cubriendo el jardín derecho protegiendo su terreno con el guante su pelo sesenta y seis es un clave es un terror con el bate los kichers le tienen miedo preguntando con los doyers pegando con rones en su primer semana es demasiado el talento se gana su cuerpo de la noche a la mañana y aquí les viene su corto a Goyo Gastelum con los panchas de pailletones una sangre azul chavalones en la mezcla de drogas del costo a Goyo allows la muñeca la muñeca y el caso el caso